¿Qué es Altagracia? Bueno, Altagracia es un emprendimiento que nació en el año 2012, donde mezclamos todo lo que son los sabores del chocolate con el diseño. Bueno, Altagracia nace de nuestra idea de querer experimentar con el chocolate como una materia prima para diseñar como con un nuevo material y con la intención también como de generar un homenaje a la fauna mundial y a probar con nuevas formas y figuras, a buscar en el chocolate una manera de expresarnos. En Altagracia no solamente quieren resaltar la calidad de sus productos, también quieren apoyar a la industria del chocolate, por eso solo trabajan con productos nacionales. Nosotros trabajamos con cacao 100% colombiano, trabajamos con solo producto nacional y eso nos ha permitido generar alianzas con algunos sectores en Tumaco y en Santander también. Y la idea es eso, justamente que podamos apoyar otros emprendimientos como el nuestro. Nosotros en este momento trabajamos de manera artesanal, es un emprendimiento artesanal y pues vamos paso a paso creciendo con la intención de crecer. La calidad y la experiencia son algunos pilares importantes en Altagracia, por eso decidieron trabajar por colecciones exclusivas. Bueno, hasta el momento tenemos cuatro colecciones, comenzamos con una colección que se llama El Reino Animal, que está disponible en varios motivos, tenemos, hace poco hicimos como el lanzamiento de nuestra última colección que se llama El Dorado y también tenemos colecciones que se basan en infusiones florales y con temas también de la flora del mundo. Su última colección no solo retrata el arte de sus chocolates, también representa la cultura precolombina a través de la leyenda de El Dorado. Y la inspiración de esta colección son las figuras precolombinas, son como todos estos diseños y artesanías que crearon los indígenas y las culturas precolombinas antes de la colonización, entonces pues nos dicen mucho de nuestras raíces, de nuestra ancestralidad y queríamos compartir eso a través de Altagracia, reconocer como todo el arte y la creatividad y el potencial que existe en nuestra historia, pues tenemos las máscaras, tayronas, las máscaras, el poporo también, que pues tiene como todos los detalles, el hombre murciélago, nos gusta mucho como resaltar el tema de los detalles y el tema también de trabajar con chocolate colombiano. Si quiere comerse un chocolate completamente diferente y artístico, no duden en probar los productos de Altagracia. Bueno, pues pueden encontrarnos en nuestra página web www.altagracia.com.co, también nos encuentran en Instagram y en Facebook como arroba soyaltagracia. ¡Gracias! Gracias por ver el video.